Bueno, saluditos amigos, aquí andamos, miren, en la feria así que andamos aquí haciendo un church que ahorita nos encontramos de fiesta aquí, así que muchas, muchas, muchas bendiciones a todos los amigos que son parte del canal Pateando el Pulgarcito, y bueno, los traemos acá y bueno, aquí anda un Gaterrier y miren cuántos peluches, muy iluminado, muy bonito así que espero que les guste este contenido, amigos, se les quiere y de gratis así que miren cuánto dulce, ¿no? para que vengan a la sal está muy alegre aquí en la venta de dulces, variedad de dulces deliciosos, sabrosos, para que disfruten, amigos espero que les guste bueno, seguimos, amigos, acá ahorita, pues aquí hay bastantes comprando todavía está un clima bastante heladito muchos paseos y bueno, espero que les guste este contenido, amigos y que lo disfruten al máximo, máximo, máximo aquí llegando el último transporte no, no, no es el último, pero nada que ver es un vehículo y bueno, aquí están en fiesta estamos en fiesta, en fiesta, en fiesta para que se recuerden que todavía hay fiestas muy bonitas vimos por ahí que hay dulces ahí están las ruedas ahí está la feria ahí están las ruedas así que no les vamos a mostrar hoy las ruedas pero aquí hay pupusas ahí están, ahí están echando pupusas ahí están las ruedas ahí están estas ruedas